Alrededor de una hora duró la reunión de trabajo entre el alcalde de Loja y el diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, cuya finalidad fue conocer cómo avanza el desarrollo de la región sur del Ecuador a fin de mantener espacios de cooperación mutua. Fue una visita muy fructífera, estamos acá más o menos para saber mejor de lo que está pasando en el sur del país. Tenemos reuniones con algunas oficiales del gobierno local, tanto como la sociedad civil, con algunas universidades también. Y vamos a pasar tres días más o menos en el sur del país, en Loja y en El Oro también, para saber lo que está pasando y buscar maneras de hacer un intercambio mejor. El funcionario señaló que se explora la posibilidad de intercambiar proyectos en temas culturales y educativos. En los Estados Unidos ya tiene un programa bien fuerte de cultura y yo sé que Loja es una de las ciudades de Ecuador y del mundo más destacadas. Ahorita ya tiene el mismo festival que está pasando y es reconocido internacionalmente. Entonces, sí estamos explorando si hay algunas formas de hacer mejores intercambios culturales entre los países y de ayuda de educación también. Entonces, en esas áreas sí existen algunas oportunidades.